Un nuevo hecho de intolerancia sacude las redes sociales hoy en Cartagena. En esta ocasión una mujer y un hombre agreden de forma sistemática al trabajador de una estación de servicio en el barrio España de La Heroica. Ambos agresores lanzan puños y patadas contra la humanidad de la víctima hasta dejarla tendida en el piso. Se desconocen las causas de la confrontación. Dos hombres finalmente auxilian al operador y lo trasladan a un centro asistencial. La declaración la hizo el alcalde de Cartagena de Umectur Bypass y se fue en lanza en ristre contra el gobierno del presidente Gustavo Petro después de conocer la exigencia del Ministerio del Medio Ambiente para hacer viable el proyecto de recuperación ambiental del canal del dique en Bolívar. Súper molestos con el gobierno nacional porque durante los últimos ocho años la unidad de la ciudad, empresarios, puertos, ambientalistas, todos impulsamos la posibilidad de que se pudiera aprobar un proyecto de recuperación o restauración ambiental del canal del dique. Y fue un proyecto que se comenzó a construir en el gobierno Santos, lo consolidó el gobierno Duque y lo adjudicó, una obra de más de cuatro billones de pesos, lo adjudicó el gobierno Petro. Y esas cosas que no las entendemos, o sea, tanto esfuerzo para conseguir los recursos, tanto esfuerzo para que se convirtiera en una realidad. Y hoy el Ministerio del Medio Ambiente nos dice que el proyecto necesita una licencia ambiental. Lo desarrollaron uniformados adscritos a la policía del Departamento del Atlántico y lograron la captura de un hombre de 34 años acusado de pertenecer a la estructura criminal del Clan del Golfo que delinque en el municipio de Juan de Acosta. Nos gustaría en este sitio con el fin de materializar un atentado en contra de otro ciudadano. Agradecemos esta información oportuna y recordamos como siempre a la ciudadanía, cualquier información en contra de la seguridad ciudadana suministrarla a través de la línea 123. La adoptó en las últimas horas la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello y suspendió temporalmente al Canciller de la República, Álvaro Leiva. La Constitución Disciplinaria acaba de proferir cargos contra el Canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Dicha sala también decidió suspenderlo por tres meses para evitar, según lo decidido por la sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen. Lo bueno es la decisión del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, de confirmar en Ciudad del Bicentenario, al sur de Cartagena, su compromiso indeclinable de intervenir en dos escenarios deportivos en Barrios Unidos. Por eso el programa COMPI se une, alcalde, a la intervención integral que usted va a realizar en los barrios de la ciudad y que sean esas inauguraciones y esas soluciones el principal motivo de unión entre el distrito de Cartagena y Gobernación de Bolívar.